Antes venía la gente, compraba bastante, ahora con esta recesión económica ya no le alcanza a las amas de casa, más que todos los productos, tanto fruta como de otros alimentos, están subiendo de precios, sube cada día, sube. Comencemos con Lucho Aguilar desde Trujillo. Lucho, ¿qué pasó, qué está pasando en Trujillo? ¿Hay protestas o no hay protestas? ¿Ha habido o no ha habido? Buenos días, Nicolás. Gracias a Dios no se bloqueó la carretera, no se bloqueó el puente Moche, no ha habido mayor movimiento, han salido algunos grupos que no sobrepasan las 100 personas a hacer algunas marchas, algunas protestas pacíficas en el centro de Trujillo, pero no ha habido mayor movimiento. A pesar de que, te cuento, la semana pasada hubo un conclave de la CUNARP, de las rondas campesinas del Perú, quienes venían con un discurso de ir y acatar un paro el 7 de diciembre pasado. Sin embargo, pues, hasta ayer el balance ha sido negativo en función a las protestas, Nicolás. Es decir, no ha habido mayor impacto en Virú, por ejemplo, donde la cosa se ponía siempre complicada en diciembre y en las primeras semanas del año en curso. No pasó, Nicolás, por un tema económico. Lo que pasa es que la libertad está atravesando una recesión terrible, terrible, y si me lo permites ya podría empezar a explicarte. La libertad vive del oro, de los vegetales, las verduras, o lo que produzca la gran agroindustria, y también vive de la construcción, o sea, lo que produce la agroindustria, lo que produce la minería, obviamente se invierte en la construcción y eso genera un movimiento económico impresionante en la libertad. Ahora también, y esto va por bajo la mesa, un comentario que muchos lo dicen con miedo, el dinero del narcotráfico, que circula mucho por Trujillo, pero todo lo que está pasando en la libertad y el poco impacto que ha tenido esta convocatoria para estos movimientos, estas marchas contra la señora Dina Boluarte, han tenido que ver con el aspecto económico. Y lo explico, lo explico. Mira, Nicolás, ¿recuerdas que vino el fenómeno del niño a principios de año? Que el fenómeno del niño fue lo que destruyó prácticamente toda la parte de la agricultura en el Valle Jequetepec, en Kiriguá, en Simbal, en Virú, a tal punto que hasta un 70% de las áreas de cultivo este año no están produciendo. Y al no haber producción, se ha calculado que hay entre 45 y 55 mil puestos de trabajo menos, lo que implica que ese dinero ya no circula desde hace tres o cuatro meses atrás en la economía liberteña. Para muestra un botón. Ayer fuimos, por ejemplo, a Tacora, que es el equivalente al Tacora de Lima o a Polvos Azules, ¿no? Y la señora que vendía árboles nos contaba, y el testimonio está en una nota periodística que la hemos plasmado en Exitosa, en la página web, contaba que hasta el día de ayer, el año pasado, ella había vendido 100 árboles de Navidad. Este año apenas había vendido 20, y lo mismo estaba pasando en otros comercios, ¿no? Entonces, hemos llamado a un especialista y nos dice que en la libertad, desde hace tres o cuatro meses atrás, han dejado de circular aproximadamente mil millones de soles, que es o que significa los salarios de los trabajadores de la agricultura grande y pequeña, la ganancia que ellos podrían haber tenido con sus cosechas, desde la agricultura familiar, donde vino el fenómeno del niño y arrasó con todo, y este año no han sembrado, se han quedado incluso con las plagas, Nicolás, ¿no? Y producto de esto, no hay dinero por acá, y no hay dinero tampoco por estos conflictos mineros como había antes a través del oro, porque el dinero venía a Trujillo a través de la minería ilegal y también a través de la minería formal, pero con todos estos conflictos, matanzas, criminalidad que se está dando, obviamente hay una menor fluidez de dinero hacia Trujillo, y por lo tanto, por ejemplo, uno de los sectores que se ven más afectados es el sector construcción. Hasta hace poco teníamos decenas de edificios, complejos habitacionales, condominios en construcción, y ahora eso prácticamente se ha paralizado. Y esto tiene que ver con una versión, que en algún momento yo te lo mencioné también, que sería interesante hablar con el decano del Colegio de Ingenieros, que denunció a través de Exitosa, que hasta un 99% de empresarios de la construcción, ya sea del ámbito privado o público, tienen que arreglar definitivamente con las organizaciones criminales. Entonces, todo este panorama que yo te lo estoy describiendo, tiene que ver, obviamente, con la intervención de la señora Dina Boluarte en nuestra región, donde exigimos, en primer lugar, auxilio para nuestros pequeños agricultores, porque los grandes agricultores podrán defenderse, tienen bancos, tienen créditos, etcétera, pero los pequeños, Nicolás, los que siembran el brócoli, los que siembran el rabanito, los que siembran la lechuguita, que va a los mercados del barrio. Ellos no les han dado préstamos, no les han dado apoyo, ni siquiera especialistas para que les digan cómo afrontar las plagas. Y estamos hablando de agricultores que tienen media hectárea, una hectárea, y máximo dos hectáreas, ¿no? Y por otro lado, también el gobierno regional y la municipalidad y la sociedad civil siguen exigiendo la intervención del Ejecutivo para frenar la delincuencia, Nicolás, porque la delincuencia está ahuyentando la inversión, está ahuyentando la construcción y está frenando significativamente el desarrollo y la proyectada recuperación económica que los especialistas habían hecho para el año 2023, Nicolás. Esa es la realidad que estamos viviendo actualmente y que se va a agudizar en enero, porque la época de cosechas era noviembre y diciembre, y se supone que a fines de diciembre con el aguinaldo, los 45.000 trabajadores regresaban a su casa con la platita, y ahora no han venido a trabajar, no hay trabajo, ¿y cómo va a fluir ese dinero, Nicolás? Es imposible. Entonces, esa es la realidad a un año de la llegada de la señora Dina Boluarte, ¿no? Y obviamente también con otro tipo de afectaciones como el fenómeno climático, Nicolás. ¡Exitosa! Puntual. Entrevistamos ayer a Erasmo Sumalave, acá, que es dirigente de los mineros en proceso de formalización, y él decía que en el caso de poderosa la información que ellos tenían de la gente que pertenece a los mineros en proceso de formalización, es que lo que había ocurrido era un caso de extorsión, que la empresa se había negado a ceder a las presiones de los delincuentes y que el dinamitazo de ese criminal y el ataque a balazos había sido una represalia, ¿no? Es tremendo lo que nos dijo ayer Sumalave. Mira, Nicolás, ahí hay un tema bastante complejo. Mira, cuando se da esta masacre, Nicolás, el Ministerio del Interior anuncia la detención de siete sujetos, no sé si lo recuerdas. Sí, claro. De estos siete sujetos, cinco eran peruanos y dos venezolanos, y los indicaban como responsables o sospechosos, por lo menos, de la masacre. Una vez que los han detenido, los han presentado, sentado, incluso vino el ministro, lo presentó, habló de ellos, los han conducido hacia el Poder Judicial en Tallabamba. Y mira qué vergüenza, Nicolás, qué vergüenza. La fiscalía le ha dicho a la policía y le ha desmentido que ellos no tienen absolutamente ninguna relación con los crímenes, punto número uno y punto número dos, a ellos los han capturado en una barbería llevando licor y ellos tenían licencia para armas. Ayer, nuestra reportera conversó con el coronel, con el jefe de la Policía Nacional, y lo único que le pidió a nuestra reportera es que hablemos de otros temas y apoyemos a la policía. No sabían cómo explicar tremendo error. Claro, eso pasa cuando recibes la presión. Estamos teniendo denuncias artesanales, estamos teniendo denuncias de ciudadanos de la zona que los que han ido, los dinos que han ido, están buscando culpables como sea y están capturando gente en zonas donde no hay delincuentes, Nicolás. O sea, la situación está muy crítica en Pataz. Vamos a dar pase, si no me equivoco, a Guadalupe Chávez, que está precisamente en un mercado, Nicolás, para que sepas cómo está la situación en el mercado más grande, quizás, del norte del Perú, la Hermelinda. Adelante, Guadalupe. Así es, Luis Nicolás, muy buenos días. A esta hora de la mañana yo me estoy ubicando en el mercado la Hermelinda. No solamente aquí en la región La Libertad, sufrimos con el tema de la delincuencia, la inseguridad, sino también ahora la preocupación es el aumento de los precios, sobre todo de los productos de primera necesidad de las frutas. Justamente aquí yo me encontraba conversando con un comerciante y nos indicaba de que últimamente los productos continúan en aumento y desgraciadamente las madres de familia quienes acuden a estos mercados son las más afectadas. Vamos a conversar rápidamente, Luis Nicolás, con alguno de los comerciantes del mercado, la Hermelinda, para que nos comente también la situación, cómo ellos se ven afectados, afectados ante el incremento de los precios. Y bueno, ahora también las madres de familia, siendo las más perjudicadas, caballero, ¿qué tal? Estamos en vivo para Exitosa. Me indicaba de que ahora las madres de familia vienen con el dinero a las justas, a comparación de años pasados que podían comprar productos no por mayor. Caballero, buenos días, bienvenidos. Sí, comente. Sí, pero antes venía la gente, compraba bastante, ahora con esta recesión económica también ya no le alcanza a las amas de casa, más que todos los productos, tanto fruta como de otros alimentos, están subiendo de precios, sube cada día, sube de precios, ya las amas de casa no tienen de dónde. Por ejemplo, usted como comerciante de aquí, de frutas del mercado, la Hermelinda, las madres vienen a las justas a comprar por un hidrante, a diferencia de años pasados. Sí, pero otros años venían, llevaban cantidad, ahora llevan para su semana. Ya no llevan, si llevaban un kilo, le dan medio, hasta menos. ¿Cómo les perjudica, caballero? Ustedes aquí, usted, al menos tiene su puentito, en el mercado de la Hermelinda, ¿cómo les perjudica? A todos nos perjudica, porque ya no, el negocio ya no es como antes, porque acá se paga alquiler, se paga cosas, ¿no? Y ya, pero no, pero hay que seguir nomás, pero algo se tendrá que componer de tal manera. ¿Qué le diría la presidenta Dina Boluarte, caballero? ¿Qué le podemos decir a la presidenta? ¿Qué le podemos pedir? Ellos se preocupan en su bolsillo del pueblo, que no les interesa, al pueblo no le interesa. A los gobernantes no le interesa el pueblo, eso se aseguran ellos, y al resto no le interesa. Así es, caballero, muchas gracias. Así es, Luis Nicolás, es la opinión de aquí, del ciudadano comerciante del sector de frutas del mercado de la Hermelinda, y es la misma opinión compartida que tienen aquí varios de los comerciantes, y también de los ciudadanos, sobre todo, quienes últimamente están acudiendo aquí al mercado de la Hermelinda, con el dinero a las justas. Adelante, Luis. Gracias, Guadalupe. Adelante, Nicolás. Ya has visto lo que está pasando en nuestra región. Yo creo que es un resumen de lo que de una u otra manera se repite en diferentes lugares del país.